¡Suscríbete al canal! Y bueno, la analicé en detalle, en profundidad... En su momento me llegó a parecer la segunda mejor de la saga. Ahora no la tengo en tan alta estima, ¿vale? Considero que es una buena película, tiene bastantes errores en el guión, aún así la dirección es muy competente y la dirección la posiciona como la segunda mejor de la saga en cuanto al nivel de dirección, ¿vale? Ahora, en lo que se refiere a guión, es de las más torpes. Y precisamente en ese caso se puede comparar con Jurassic Park 3. Claro, esta película arriesga mucho más que Jurassic Park 3, por lo tanto, sale perdiendo en ese aspecto. Por los fans. De hecho, los fans tenemos esa relación amor-odio con ella, esa relación casi de que de tan mala es buena, y entonces la volvemos a ver incontables veces. Incluso si sabemos que es absurdo que el espinosaurio persiga a la gente tanto, en tantas ocasiones. Incluso si sabemos que lo del espinosaurio con el teléfono en la barriga no tiene sentido. Incluso si sabemos que lo de los raptores parlantes es absurdo. Pasa, la seguimos viendo, ¿vale? Habrá que ver cómo trata el tiempo a Jurassic World, el reino caído. Ahora vamos a analizar el DVD. Bueno, el DVD no, el Blu-ray y sus características. A ver, tenemos la portada, que está bastante guay. Es uno de los pósters originales. Ahora, en la parte de atrás. Hace tres años que el parque temático y lujoso complejo turístico Jurassic World fue destruido por dinosaurios fuera de control. Isla Nublar ha sido abandonada por los hombres, y los dinosaurios sobreviven como pueden en la jungla. Cuando el volcán de la isla, que estaba inactivo, entra en erupción, Owen y Claire ponen en marcha un plan para proteger a los dinosaurios de la extinción. Esta nueva entrega, dirigida por Juan Antonio Bayona, nos trae toda la emoción y aventura de una de las sagas más populares y exitosas de la historia del cine. Bueno, la sinopsis es bastante acertada. Me sorprende mucho que digan Isla Nublar ha sido abandonada por los hombres. Vale, entendemos, los hombres y las mujeres, ¿vale? A ver, contenido adicional. El diario jurásico de Chris Pratt, también incluye en escena con Chris y Bryce, efectos especiales evolucionados, el reino caído, una conversación, una canción para el reino, regreso a Hawái, a bordo de la Arcadia, que empiece la subasta, muerte por dinosaurio, el regreso de Malcolm y mucho más. Madre mía, esto parece cargadito de extras. Vale, ahora... Color duración 129 minutos, no recomendada para menores de 12 años. Esta saga, salvo Jurassic Park 3, todas las películas se mantienen en torno a las 2 horas, a 120 minutos. No se salen mucho de ahí. A ver... Luego está la ficha técnica. Tenemos la película... Pantalla 1080, definición widescreen 239.2.1, audio inglés DTS Master Audio, castellano, catalán, francés y, bueno, francés High Resolution 7.1. Esto es alucinante. Ah, no, no, el 7.1 es para todos, vale. Subtítulos inglés para sordos, castellano, catalán, danés, holandés, finés, francés, griego, islandés, noruego, portugués, sueco... No sé si os acordáis que en el análisis de viernes 13 parte 2 dije que el finés aparecía como finlandés, pero realmente se llama finés, el idioma. A ver... 2017 Universal Studios y Amblin... No, un momento, la película es de 2018, ahí se han colado. Y ya está, ya no hay mucho más. Bueno, está el depósito legal, la distribución, todo eso no creo que se interese. DTS Master Audio, DTS Digital Surround, DTS X, Dolby Audio, Blu-ray Disc, Amblin Entertainment, Legendary... Bueno, bastante completito el Blu-ray. Debe ser interesante. Cuando pueda lo veo, le echo un vistazo. Sobre todo los extras, los extras me interesan un montón. No sé, yo quiero ver a Jota hablando, a lo mejor habla hasta de cómo creó al Baryonyx. Porque el Baryonyx es un dinosaurio de aquí, español, y en la película pues tiene cierta importancia. A mí me gusta, ¿vale? Me gusta que pusieran al Baryonyx. Y esto ha sido todo por ahora. Ha sido breve, ha sido rápido, pero es todo lo que puedo decir. Estoy muy contento con este regalo de los Reyes Magos y a ver qué tal se les da con Parque Jurásico 6. Este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así, por favor, suscribíos al canal, compartid el vídeo y ya nos veremos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!